La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Vamos a llamar a una persona a la que estimo mucho y no le pudimos hacer tocar hoy porque vino casi en estos días y no hubo tiempo de ensayar pero otra vez no se le va a escapar y él mismo les va a explicar qué es lo que hace en España Fernando de Piagli, acá Vení, no te me escondas Bueno, contales por favor al público cómo llegas a la música y qué estás haciendo en España Bueno, buenas noches Creo que puedes... Nada, bueno, realmente sí estoy aquí unos días estoy viviendo en España hace años 10 años y bueno, llevo la música a través de mi padre que está ahí sentado, director de la orquesta Bueno, él estudió de verdad, yo no yo soy más folclóico y nada, estoy tocando una música árabe digamos que estoy tocando una flauta que se llama Ney unas percusiones también y estoy ahí en proyectos también que llaman flamenco y bueno, nada, estoy muy contenta sí, en la radio y baila Bueno, realmente muy contento de estar aquí María gracias por la invitación la verdad que es un nivel increíble todos, así que encantado de estar aquí gracias María Bueno, es que Marina nos quiere ver un poquito que hablará todo el tiempo yo Bueno, nada simplemente agradecimientos por supuesto, bueno desde la Gerencia Operativa de Patrimonio del Gobierno de la Ciudad a quien represento y el equipo de trabajo del programa Los Barrios Porteños Abre Sus Puertas del área de Extensión Cultural es que trabajamos junto a María Cáfora que fue la creadora de todo esto una genia bueno, ya la escucharon vieron lo que es y bueno, gracias a las visitas que hacemos en este programa surgió esta idea y nosotros comenzamos a trabajar con María haciendo las visitas de la habitación de Federico García Loc que aquí en el Hotel Castelar y bueno, como vieron María te traslada a esa época con su pasión, con su saber con su conocimiento entonces bueno, nos pareció que era sumamente interesante poder realizar junto con los artistas que tenemos acá este espectáculo para cerrar el año justamente de las actividades de Patrimonio de los Barrios Porteños Abre Sus Puertas que desde ya bueno, vi a muchas a muchas caras conocidas que vienen siempre a las visitas que nosotros hacemos estas actividades ustedes saben que son gratuitas y se pueden consultar en nuestra web la web de Patrimonio del Gobierno de la Ciudad o en Facebook que tenemos también que se llama BA Patrimonio de Todos pueden consultar nuestras actividades que son recorridos y visitas guiadas a distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires que representan lo que tiene que ver con nuestra cultura y nuestro patrimonio y justamente a través de estas actividades acercamos todo el saber y todo el arte y la cultura a los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires bueno, ahora en el verano vamos a descansar un poco con las actividades de Barrios pero en marzo retomamos estas actividades seguramente también con el Hotel Castelar así que van a poder consultar nuestra programación en la web agradecer enormemente a la gerenta Graciela Aguilar un aplauso a Daniel Paredes a San Calencio Pablo Vinci Irma Cancio gente del área de extensión cultural bueno, a todos nuestros compañeros de las distintas áreas de patrimonio a María Cáfora por supuesto a todo el equipo del Hotel Castelar a los músicos a todos los artistas y bueno estoy muy muy agradecida y sobre todo también por la participación de Daniel Grimaldi del Museo de la Radio Radio Bar que ha colaborado no solamente también haciendo visitas guiadas en su museo que lo recomiendo que lo visiten en La Boca en el barrio de La Boca a la vuelta de la usina del arte no me acuerdo exactamente la dirección pero tiene Facebook también Daniel muchas gracias por también habernos prestado los micrófonos de época que funcionan funcionan todos los objetos el patrimonio que él tiene en su museo que son más de 400 radios micrófonos distintos equipos todos funcionan porque él los arregla además de coleccionista se encarga de arreglarlos para que funcionen así que bueno recomiendo también esta visita que formó parte de nuestro programa y el año que viene también seguramente va a seguir con nosotros bueno nada agradecimientos totales y a todos ustedes por haber venido por supuesto justamente le vamos a pedir también al señor Daniel que por favor se acerque y a la señora Graciela si es tan amable bueno y al señor Pablo también bueno yo estuve deshojando la Margarita porque quería que se llevara un recuerdo y no encontraba la manera de poderle decir gracias a todos ellos y poder mezclar mi sentimiento de agradecimiento y poder valor en ese agradecimiento que yo intento hacer ahora sí todos juntos sabrán a ver qué es 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 y qué dice esa llave setecientos cuatro es la abre doy fe que ha la verdad que la vida a veces me trata bien a veces me hace regalos muy grandes y francamente estar aquí con estos artistas que además del talento que tienen como artistas son excelentes personas y ver entre la cara de ustedes a grandes amigos de la casa le llena el alma le da fuerza me hace pasar el cansancio y y me reanima a seguir con mis sueños quizá lo mío es más que nada eso un sueño una pasión pero por suerte siempre encuentro en mi camino gente que sabe y que me ayuda muchísimo así que bueno vamos a terminar con un lema podríamos decir que a mí me gusta mucho yo lo voy a decir y el que lo siente como yo lo repite espero que lo sienta bueno viva la música viva la música viva el teatro viva el teatro por siempre Federico por siempre Federico muy bien gracias hasta el año que viene si me quiere una cosita no se va si no se va si no se va tenemos aquí presente perdónenme pero me tengo que poner los lentes porque no al señor Guilhoti que ha hecho un trabajo ya hace tiempo bastante interesante sobre este delito y ha tenido está aquí presente pido para él por favor un aplauso y tuvo la amabilidad de obsequiarme un CD para mí y dos para regalar o para sortear ocurre que no 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 hemos preparado un sorteo pero yo digo que mejor que Federico elija quien se lo tiene que llamar Federico es tu problema yo te tengo el saco Federico no no es mortal que tío es que tío que tío que tío aplausos 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 La verdad es que esta noche es espectacular, es un cierre para nosotros los miles y sucedentes, y más nos podíamos esperar. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Gracias, muchas gracias. Gracias.